... pues estos niños fallecen después de que él los tirotea, básicamente, esa es la palabra. Por eso vamos a platicar con Eunice Rendón, que me da muchísimo gusto poder platicar contigo, Eunice, experta en seguridad y prevención también, porque a ver, se presentó la demanda hace nueve meses, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Porque al final del día sigue ocurriendo violencia, sigue ocurriendo el tráfico de armas, sigue ocurriendo escenas como las que vimos esta semana. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mitzi? Pues sí, efectivamente, el gobierno mexicano hizo esta demanda, ¿no?, por las armas que desde el país vecino se cruzan al nuestro, el gobierno mexicano también subrayó que son cerca de ocho firmas las que han facilitado estas armas también a la delincuencia organizada, y también esto ha facilitado el uso, por ejemplo, de prestanombres, empresas fantasma y una serie de triangulaciones para simular compras legales justamente de estas armas que llegan a México. El tráfico de armas ha sido un problema permanente de manera binacional, pero particularmente la violencia se queda mucho del lado mexicano. Las empresas, según lo que menciona el gobierno mexicano que se demandaron, representan cerca del sesenta y ocho por ciento de las armas que circulan en nuestro país. Y bueno, como bien decías, ya vemos cómo la presencia y la disponibilidad de armas, lo que deriva es en violencia y en asesinatos y muertes como lo que hemos visto en México, pero también en Estados Unidos, ¿no? Porque pues todos estos tiroteos que se dan uno tras otro con eventualidades terribles siempre, pues también se da por esta segunda enmienda de Estados Unidos y por esta permisividad que hay y disponibilidad de armas, que prácticamente puedes ir al Walmart a comprar un arma y poseerla. Entonces, creo que aquí la demanda justamente de México afirma que estas compañías producen más del sesenta y ocho por ciento de las armas que circulan en nuestro país y este y particularmente son culpables de mucho, entonces ahora sí que de las muertes también de este lado. Sí, sobre todo porque lo que dice el gobierno mexicano, ¿no? Por la negligencia con la que pues simplemente operan, por la negligencia en la que venden estas armas y que no les da un seguimiento, que bueno, al principio tuvo varias, digamos, críticas por cómo se había fundamentado la demanda, pero justamente esto que acabas de decir, a ver, el trasiego de armas, la manera tan sencilla que es adquirirlas, no de manera legal, pero sí de manera ilegal, por lo que nos han dicho los expertos y que esto al final del día deriva en eso, en la violencia. Eso también nos lo dijo Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadanos, si me lo permites, vamos a escucharlo y pues contrastamos sobre lo que dijo. El acceso a las armas pues te permite allegarte de herramientas que tienen un poder letal mucho más significativo y que te permite en un mismo evento pues asesinar, matar a más de una víctima. Independientemente, me parece, Eunice, que se tiene que atacar este problema de manera integral, pero lo cierto es que está en incremento. Vemos también la solicitud formal de ciudadanos mexicanos que piden a la Sedena poder aportar un arma, también se ha incrementado muchísimo. Esto no significa que automáticamente se les entregue los permisos, pero también, digamos, ante esta falta de Estado de Derecho en el que también vivimos en nuestro país. Efectivamente, las armas pues finalmente hacen que cualquier conflicto pueda ser mucho más letal, Mitzi. Entonces, por eso es importante cuidar su disponibilidad. Desafortunadamente, la producción anual de armas prácticamente se ha triplicado desde el año 2000. Tan solo en 2020, pero se produjeron cerca de 11.3 millones de armas. Esta cifra está contenida en el informe realizado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Y también algo muy importante es que más de un millón de armas se trafijan cada año de Estados Unidos a México. Y bueno, esto hace que sean responsables de más de 17 mil homicidios al año, según los datos que presentó la propia Cancillería. Y también representa un importante merma en el Producto Interno Bruto, estas muertes y esta violencia. Y creo que algo también importante de subrayar es que cualquier conflicto que se dé, cuando hay la presencia de un arma, hay mucho más probabilidad de una muerte, un asesinato, simplemente porque existe el arma. Entonces, ahorita escuchaba el tema de los abrazos, no balazos, una crítica ahí importante. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. En algún momento recordemos, Mitzi, como incluso un senador de la República Mexicana de Durango, proponía que en defensa propia la gente pudiera tener un arma en su casa ante la inseguridad que hay en México. Y definitivamente yo no creo que esa sea la respuesta ni la vía, porque esto conlleva otros peligros. Como ya lo hemos visto, repito, en Estados Unidos, esta muerte de menores de edad, esta muerte de personas inocentes, que además también hay que subrayar que muchos de estos masacres se han dado también en un tono racista, ¿no? O sea, ha sido en contra de poblaciones latinas, en contra de ciertos grupos poblacionales. Entonces, creo que este litigio de México, si bien puede que no salga al final, es importante porque hace mención de uno de los problemas, y lo visibiliza, uno de los problemas más grandes que hay en la relación bilateral. Esto sí me parece también una de las claves, lo que acabas de decir, visibiliza el problema. ¿Crees realmente que no avance esto? Bueno, ya hemos escuchado la postura de los diferentes fabricantes de armas en su negativa, y en, digamos, burlándose hasta cierto punto de la postura de México. Hemos escuchado también la Asociación Nacional del Rifle, sabemos desde hace mucho tiempo cómo patrocinan campañas en Estados Unidos de los diferentes políticos, esos que se encuentran pues creando las leyes o haciendo restricciones, pues ahora sí que ocupamos el término de no se podrían dar un tiro en el pie, Eunice. Efectivamente, Michi, el litigio que inició el año pasado continúa, las audiencias se han llevado a cabo en Massachusetts, Estados Unidos, y bueno, las partes han rebotado ahí desde entonces sus argumentos. El gobierno mexicano se mantiene en los argumentos iniciales, que ya mencionamos varios de ellos, y las armerías sostienen que los problemas de narcotráfico y tráfico de armas son un problema en México en donde ellos no tienen nada que ver. Entonces, esto por supuesto se complica muchísimo por varios temas. Primero que nada, por el poder que tú ya mencionabas, que tiene la Asociación del Rifle y esta industria en Estados Unidos. Es un poder muy importante porque han financiado campañas políticas, está permitido eso y eso ha hecho que crezca y se incremente su poder. Ya escuchábamos incluso al gobernador Abbott de Texas diciendo que no tiene nada que ver eso, o sea, que esto es porque la gente tiene problemas de salud mental y no por la disponibilidad de armas, que eso va en contra también de los datos científicos. O sea, está probado científicamente que la disponibilidad de armas hace más letal un conflicto y hace que, de hecho, en las zonas de la frontera donde hay mayor presencia de armerías, hay mayor violencia y hay mayor número de homicidios. Entonces, eso está comprobado. Pero a pesar de eso, pues las armerías se siguen defendiendo, tienen mucho poder político y eso hace que ahora sí que la demanda del gobierno y el litigio del gobierno mexicano sea mucho más complicado. Y la segunda cosa por la que es complejo es que la aportación de armas es un derecho constitucional en los Estados Unidos por la segunda enmienda. Entonces, finalmente vemos que esto hace también que se vea con mucha naturalidad el tema. A mí me creo que es positivo y me agrada que ahora el presidente Biden esté tratando de hacer algo diferente, pero sin duda va a ser una pelea muy ruda porque los republicanos van a defender el tema de las armerías porque ahí está combinado con un interés político y económico muy importante. Exacto. Exactamente. ¿Hasta dónde va a llegar el interés político para poder frenar todo esto? Que lo que nos estamos adelantando efectivamente es que sí, va a ganar el interés político. A ver, hablamos específicamente de las armas que llegan de manera legal e ilegal a nuestro país porque sí, Estados Unidos es el principal fabricante de armas no solo para México sino para las distintas partes del mundo pero también de las distintas partes del mundo llegan partes de armas que aquí mismo se arman, valgase la redundancia en los términos y que son ocupadas por el mismo crimen organizado. Déjame escuchar este inserto que tenemos listo y tú me dices qué opinas al respecto. No hay que olvidar que también hay ingreso de armas de otros países que llegan a territorio nacional ya sea a través de la frontera, contrabando o llegan en partes de otros países y aquí ya se ensamblan. Eso fue lo que nos dijo Manuel Vélez. ¿Qué opinas, Odis? Pues mira, yo creo que efectivamente es un tema en donde la frontera que tenemos con Estados Unidos sin duda tiene una responsabilidad importante, este flujo que hay desde Estados Unidos hasta acá, más allá de que aquí se ensamblen y de que ya haya todo un mecanismo y ahora sí que protocolos que tengan estas armerías con los mismos grupos del crimen o con las personas que de este lado se encarguen de ensamblarlo. Finalmente son armas que vienen de allá. Vamos a ver qué pasa con esta audiencia del gobierno mexicano, con el litigio, perdón. Las audiencias lo que hemos visto es cómo las armerías han pedido desechar la demanda. México, repito, mantiene su acusación, ha puesto sobre la mesa algunas de las evidencias. El aumento de homicidios también de este lado de la frontera, particularmente, repito, en los lugares más cercanos a armerías en Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo los alcances de la demanda. El consejero jurídico también de la Cancillería mencionó que se prevé que a finales de mayo el juez decida si acepta o no la demanda después de todo este proceso. Y pues para ello cuenta con los argumentos ya de ambas partes, del gobierno mexicano por un lado y de las armerías por el otro. Pero también algo importante, Mitzi, es que ya se cuenta con la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales favorables a la demanda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina. Pero sí creo que, aunque siempre ha sido un tema y no es la primera vez que lo menciona el gobierno mexicano, recordemos que en su época Calderón puso un gran letrero que decía No More Weapons, no más armas, formado también de armas, etc. Y es un tema que de forma recurrente se ha dicho. Creo que sí es simbólico que en esta ocasión el gobierno mexicano haya llegado hasta este litigio y es importante y creo que hay que apoyar ahora sí que la visión del gobierno en este sentido porque definitivamente es uno de los temas más importantes en los homicidios que tenemos de este lado y en la violencia que se queda del lado mexicano. Esto simplemente no lo podemos negar. Ahora, a ver, yo lo que veo es que el tráfico de armas es porque obviamente hay clientes, ¿no? Es decir, no podría haber ventas si no hay una compra, que lo mismo básicamente podría ser similar o comparable con el tema de las drogas. No hay ventas y no hay consumidores. Pero tú hace rato mencionabas lo que pasa en Estados Unidos, que de repente suele ser muy laxo, tiene este acceso muy fácil, ¿no? Y no solamente para aquellos que son mayores de edad, que en Estados Unidos están partidos de los 21, sino otro tipo de personas que también tienen acceso, básicamente yéndolo a comprar al súper un arma o a través de internet. Pero también, ¿qué pasa en México? Que también se está requiriendo esta compra de armas, que la gente lo está solicitando y que de repente hay una sobreregulación que tampoco le hace bien. Esto, particularmente, nos lo dijo el ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona. Eunice, tú me dirás si está en lo correcto o no. Vamos a escucharlo. Lo mejor para cualquier estado es el control, el registro, el seguimiento por parte de las autoridades que abata y haga, pues, no solamente incosteable, sino impracticable el mercado negro. El costo de las armas en México en este mercado negro llega a superar 10 veces el valor comercial de un arma. Y todo esto, porque hay quienes prefieren pagar esas enormes cantidades que cumplir con los requisitos. ¿Coincides? Pues mira, yo creo que efectivamente en la demanda también del gobierno mexicano se señala que las empresas productoras y distribuidoras de armas promueven justo esta comercialización y prácticas negligentes porque se facilita el tráfico. Es decir, estas compañías tienen responsabilidad. En México se rastrea, se puede rastrear, ¿no? Hay incluso un programa que se llama E-Trace, que maneja justamente la Fiscalía General de la República en conjunto a veces con la Agencia de Tabaco, Armas, Fuegos y Explosivos, por sus siglas en inglés, ATF. Y, o sea, es decir, esto en Estados Unidos de la mano con la Fiscalía. Y también la Sedena está encargada de dar o no los permisos de este lado. Pero definitivamente, pues mucho de esto pasa por debajo del agua, ¿no? Y yo sí creo que la disponibilidad de armas es un problema allá y que este tráfico, por supuesto, lo es también del lado mexicano. Porque, como tú decías, muchas veces el hecho de que esté tan normalizado esta disponibilidad y este acceso pues hace que también hayamos visto casos como el de Columbine, como el de hace algunos días también de los menores de edad que fueron asesinados por otro menor de edad y que, pues, podríamos hacer aquí una lista muy grande de estas eventualidades en los Estados Unidos porque muchas veces el que existe el arma en la casa pues hace hasta que accidentalmente lo agarre un niño o un menor de edad o, como lo que sucedió esta vez, incluso premeditadamente mató a la abuelita, a los niños, en fin. Entonces, yo sí creo que las armas definitivamente son un elemento negativo. Su disponibilidad solamente genera más violencia y aunque sí existan muchos argumentos diciendo que pues que tenemos que tener armas porque el gobierno no logra defendernos de la inseguridad por la situación como está, etc. Creo que eso no llevaría a nada positivo y quienes tienen la obligación de cuidarnos y de generar la seguridad pues es finalmente la autoridad y no podemos estar al margen de ello, hay que presionar por ese lado, pero para nada creer que tener armas por todas partes va a ayudar en algo a la situación de violencia que existe en nuestro país y que existe en Estados Unidos con estas eventualidades que vemos. Exactamente, no va a ayudar. Ahora, ahí te va otra postura que nos da César Gutiérrez Friego, él es abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, que básicamente el trasiego de armas, el tráfico de armas, está íntimamente ligado también con el trasiego y el tráfico de drogas. Vamos a escucharlo. ...de forma legal en los Estados Unidos, pero se ingresan de forma ilegal a México. Al grado de que los grupos criminales mexicanos terminan haciendo negocios con los grupos criminales sudamericanos, en especial con los colombianos y peruanos, en donde muchas de las cantidades de drogas que se mandan a México son pagadas con armas porque es mucho más fácil ingresarlas al territorio nacional y después bajarlas hacia Sudamérica. ¿Qué opinas, Denise? Bueno, creo que sin duda tiene razón, va de la mano muchas veces el tráfico de armas y de drogas entre México, Estados Unidos y la región también de Centroamérica, como aquí se hablaba, y que muchas veces, bueno, con este, simplemente es un crimen transnacional, porque hay personas que, es como el tráfico de personas, ¿no? Este, hay gente encargada en cada uno de los tramos de paso para que esto pueda ser posible. O sea, realmente hay autoridades estadounidenses culpables en esto, mexicanas, centroamericanas, en fin, hasta todos los lugares donde van pasando las armas y las drogas. Sin duda es una red de criminales transnacional que hace posible este tema y que esto suceda. Entonces, creo que otra cosa que México puede hacer, además de esta demanda, que sin duda es muy simbólica y que hay que reconocer, es el tema de una mayor vigilancia en la frontera, ¿no? Justo para que no pasen estas armas y esa vigilancia va a conllevar también, pues, quizá hacer revisiones de muchas de las autoridades para ver quiénes están también incriminados en esta situación, porque seguramente hay gente también incriminada y que permite que esto suceda a altos costos, y este es un negocio muy jugoso para muchas de estas personas en Estados Unidos, en México, y seguramente también en los países de Centroamérica, y va de la mano el tema de trasiego de drogas con armas. Sí, fíjate que ahorita que tú lo mencionas y que ya lo hemos platicado cuando hemos estado hablando sobre el tema de migración, pero aunado lo que dice César Gutiérrez, pues, yo lo ligaría entre estos grupos criminales, con este negocio muy jugoso, no solamente es el tráfico de drogas, íntimamente ligado al tráfico de armas, pero también al tráfico de personas, es decir, es un negocio completamente redondo, Eunice. Pues sí, y efectivamente, Mitzi, algo que hemos visto es que desafortunadamente los grupos del crimen organizado, que son los que muchas veces son responsables de este trasiego de drogas y de armas, también están ahora involucrados en el tráfico de migrantes, de personas, porque se ha vuelto, como lo hemos hablado contigo muchas veces, pues un gran negocio en el que a veces incluso le sale más redituable, porque no hay detenciones emblemáticas por este tráfico de personas. Entonces, yo creo que son temas que tenemos que ver de la mano y que desafortunadamente, pues cada vez más son grupos de alto riesgo, grupos criminales bien organizados, que están detrás de todo este tráfico de personas, droga y armas en este caso. Entonces, sí hay que pensarlo también desde esta visión en donde se ha vuelto una vertiente más del crimen organizado, el tráfico de personas, pero que también se ayudan de estos otros dos negocios paralelos. Otras dos actividades muy redituables. Ojalá, Eunice, no se quede solamente en que el tema se visibilice y que se hable sobre ello, sino que realmente haya soluciones ante esto, porque seguimos con la violencia y seguimos con situaciones que no quisiéramos seguir viendo, pues no en nuestro país, pero tampoco en los demás, como en Estados Unidos. Eunice, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero siempre es un gusto platicar contigo. Gracias a ti, Missy. Pues vamos a ver qué pasa con esta demanda y si puede México poner el punto sobre la mesa contra las armerías que dicen que no es válido demandar a estas empresas por daños hechos en territorio mexicano con sus productos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, efectivamente. Eunice Rendón, experta en seguridad y prevención. Vamos a la pausa, pero regresamos en menos de dos minutos. Gracias. Gracias.